Entre conchalna caradas, remos y anclas de barajos, yo vivo sobre un arco de armonías resaladas. Contemplo velas doradas, mástiles en un movimiento, y ya ves que del firmamento, bajan al cristal marino, y en ese mismo camino, se oye cantar el viento, y en ese mismo camino, se oye cantar el viento. Viviendo entre caracoles, algas y ostras abiertas, sueño que estoy a las puertas, de un paraíso de soles. Me inspiran los arreboles, cuando una gaviota ensaya, su raudo vuelo y desmayan, devorando sardinitas. Sus alas son dos velitas, y flamean en la playa. Sus alas son dos velitas, y flamean en la playa. En esa náutica feria, de velas, besos y alas, se encuentran también las galas, del dolor y la miseria. Seres en contienda seria, buscan el diario sustento, el erizo suculento, la almeja y el mejillón, y estos versos que son, las velas de un pensamiento, y estos versos que son, las velas de un pensamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!